Hay París en la terraza, no va a haber nadie en mi casa Tomamos la misma taza, contigo me comen un perro de raza Forma que le trate no le da, llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da, hay niveles pa' llegar Mejor no miren pa' acá, ey Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Se viene demasiado bien con tu cadera Se lleva en un 100, no hay carajo la pena Si quiere ma' en, sin escalera, tiene el top 10, ey Uff, dale acelera, ey, que te espero afuera Ya que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera Ya le monta, te ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' ponerte en ese ten La cadena te ven, es un Maybach, no ven Yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Y ya, 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 ya Ya, 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 ya. Gracias.